Hoy vamos a hablar de cómo evitar caer en un fraude digital, le pasa que de repente vas al restaurante y te dicen híjole la terminal está del otro lado del espacio, necesito que me acompañes o permíteme tu tarjeta para ir pues nunca lo hagas, el día de hoy vamos a descubrir qué es lo que tienes que hacer para evitar caer en este tipo de fraudes de la mano de un gran maestro, me acompaña Cuitláhuac Guzmán, él es maestro en administración, bienvenido maestro Hola, buenos días, buenos días a todos Un tema muy importante que a todo mundo nos debe de llamar la atención porque cuántas veces no nos pasa maestro que vamos a un restaurante, a un centro comercial, hacemos el pago y ni siquiera nos fijamos en cuánto realmente fue lo que se nos cobró y entran este tipo de fraudes digitales Sí, realmente es bien importante que nosotros nos demos cuenta qué es lo que nos cargan porque al momento que introducimos nuestro NIP, estamos prácticamente firmando la autorización de la salida de ese dinero Entonces, como bien decías al inicio, no debemos de perder de vista nuestra tarjeta aunque a veces sí resulte molesto tenernos que desplazar a la caja o simple y sencillo, ya muchas veces el mismo mesero dice le traigo la terminal Claro, claro Hay veces que sí se ha dado el caso de que tienes que ir a la caja y a mí me ha pasado, pero yo sí voy a la caja directamente Así es, maestro, antes de llegar más a fondo en este tema, me gustaría que nos explique bien bien lo que es un fraude digital para las personas que no lo entendemos Bueno, fraude digital son aquellos cargos que te hacen a tu cuenta bancaria sin tu autorización Puede ser que te hayan hackeado tu aplicación, tu teléfono Muchas veces a través hasta del mismo WhatsApp ya se están dando estos hackeos Entonces hay que tener mucho cuidado Sobre todo las aplicaciones que se descarguen en tus teléfonos, en tu computadora, en tus aparatos que sean aplicaciones que realmente se necesitan y sobre todo evitar aquellas aplicaciones de dudosa procedencia Claro, incluso lo hemos visto cuando vamos a descargar hasta un mínimo ¿Qué le gusta? Un juego para los pequeñitos Te dicen, aceptas términos y condiciones y las letras son súper chiquititas Entonces uno por no leer, ¿qué hacemos? Aceptamos Pero al momento de aceptar, puedes estar aceptando que incluso puedan sacar este tipo de fraudes con tus tarjetas o tu información personal, ¿es correcto? Así es, y más hay que tener cuidado con aquellas que te piden que introduces el número de tu tarjeta Porque ahí muchas veces es bien difícil volver a cancelar estos cargos automáticos Claro, ¿cómo podemos detectar que hemos sido víctimas de un fraude? Bueno, ahí lo primero que tenemos que hacer es estar revisando constantemente nuestros cargos a nuestra cuenta Hay aplicaciones bancarias que te dan un aviso inmediato cuando se hace un cargo Entonces cuando no reconoces, pues inmediatamente revisar qué es lo que me están cargando Desgraciadamente muchas veces la memoria nos falla Precisamente hoy me sucedió, la mañana yo veo un cargo de 168 pesos y me empecé y pues ¿qué pasó? Es esto, esto, esto Y hasta después me acordé que tenía un seguro ahí que me cargan mensualmente por parte del banco y ya salimos de ese problema Todo estaba bien, fue falsa alarma Pero para los que no ha sido falsa alarma y sí han, bueno, caído en este tipo de trampas ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Usted como experto qué recomienda hacer una vez que detectamos que nos cometieron fraude? Bueno, lo primero, lo primero tú tienes que hacer una reclamación al banco Notificarla, ¿sabes qué? Me están llegando tales y tales cargos que no reconozco Y por el otro lado, la Conducef te apoya como consumidor financiero de servicios En caso de que el banco no te resuelva, inmediatamente tú puedes poner tu queja directamente a Conducef A través de medios electrónicos, ya no es necesario ir a buscar la sucursal Sino directamente tuya por vía de denuncia Maestro, ¿qué hay de las aplicaciones que te piden ir a hacer un pago a alguna tarjeta? Que están muy de moda ahorita las tarjetas de estas tiendas de autoservicio Que empiezan con o y terminan con o Bueno, que de repente te dicen Ok, hazme el pago, la transferencia a un número de tarjeta Pero no te das cuenta que es una tarjeta de estas tiendas Y una vez que tú quieres hacer la reclamación, ya no se puede Sí, desgraciadamente nosotros podemos caer en el engaño Entonces, antes de hacer cualquier pago que te digan Por ejemplo, si te digo, oye, fíjate que tengo un problema Ahorita algo que está pasando mucho Es que te llegan mensajes y dices Oye, tengo un problema urgente, depósitame dinero en tal tarjeta Claro Entonces, ahí desgraciadamente cuando es un depósito de buena voluntad, entre comillas Pues sí es bien difícil poder recuperar el dinero Desgraciadamente, ¿por qué? Porque nos están falseando la información Estamos cayendo víctimas de un fraude Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es cerciorarnos Que efectivamente la persona que te está pidiendo el dinero Sea que realmente lo necesita y que tú le quieras ayudar Claro, entonces nunca, nunca debemos mandar fotografías de nuestra tarjeta a nadie A nadie Ok, eso es importante saberlo Usted allá en casita, tome alerta, prenda los focos rojos Y esté, pues ahora sí que muy, muy atento ante todas estas señales Y si tiene alguna duda, contacte a los expertos maestros Sus medios de contacto estuvieron apareciendo en pantalla Claro, con mucho gusto Ahí estamos a sus órdenes en Facebook Muchísimas gracias Bueno, pues ahora ya lo sabe Usted tampoco sea una víctima más de este tipo de fraudes digitales Ahora vamos con Alex Herrera Que también está muy bien acompañado Vamos con él para ver de qué se trata mi querido Alex ¡Gracias! ¡Gracias!